Hola queridos espectadores, bienvenidos a mi canal. Puede apoyarnos suscribiéndose a mi canal y presionando el botón unirse para recibir noticias y reclamos sorprendentes que nunca antes había visto en ningún otro lugar. Por favor, no olvides darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Handercelo Melisezen. ¿Qué pasó? ¿De dónde? ¿Por qué? Las respuestas a todas tus preguntas están en el resto de nuestras novedades. Keran Bursin y Melisezen, uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas recientemente, comenzaron los preparativos para un nuevo proyecto cinematográfico. Si bien esta colaboración entre ambos genera gran expectación entre los cinéfilos, los rumores que circulan detrás del escenario también llaman la atención. Surgieron rumores de que se planeaba incluir a Handercelo en el proyecto en lugar de Melisezen, pero esta idea fue archivada porque los ex-amantes no querían participar en el mismo proyecto. El nuevo proyecto cinematográfico, protagonizado por Keran Bursin y Melisezen, creó un efecto bomba. Las exitosas carreras y las sólidas actuaciones de ambos actores hacen de este proyecto una producción muy esperada. Sin embargo, los rumores que circulan detrás de escena revelan lo que sucede detrás de escena del proyecto. La mención del nombre de Handercelo en este proyecto y su posterior retirada del proyecto alimentaron los rumores. La relación pasada de Keran Bursin y Handercelo fue uno de los factores importantes que influyeron en el curso de este proyecto cinematográfico. El hecho de que los ex-amantes no quisieran participar en el mismo proyecto llevó a los productores a diferentes búsquedas. La inclusión de Melisezen en el proyecto se consideró un paso importante para superar estas dificultades. El hecho de que un nombre famoso ocupe el puesto de director de la película es otro factor que aumenta el interés por el proyecto. Se sabe que el director, cuyo nombre aún no ha sido anunciado, ya ha emprendido muchos proyectos exitosos y pretende causar un gran impacto con esta película. El meticuloso trabajo del equipo de filmación y el elenco cuidadosamente seleccionado aumentan aún más las expectativas. Mientras se hacían los últimos preparativos para el inicio del rodaje, se seleccionaron con mucho cuidado los lugares donde se montaría el decorado. Especialmente las bellezas históricas y naturales de Estambul se encuentran entre los elementos que contribuirán a la riqueza visual de la película. El equipo está trabajando a un ritmo intenso para garantizar que el proceso de rodaje se desarrolle sin problemas. La armonía en pantalla de Keran Bursin y Melis Sezen es otro factor importante que aumenta el interés por el proyecto. La energía y las actuaciones de los dos exitosos actores son un presagio de la sinergia que surgirá en la película. Los primeros fotogramas del set y el metraje detrás de escena muestran que hay un nivel de armonía que cumplirá con las expectativas del público. Aunque aún no se ha dado información detallada sobre la trama de la película, se sabe que el guión es fuerte y apasionante. El hecho de que el guionista haya emprendido muchos proyectos exitosos anteriormente es uno de los factores que hacen que esta película sea importante. Existe la expectativa de una historia en la que el drama y el romance estarán a la vanguardia y llevarán a la audiencia a un viaje emocional. Keran Bursin y Melis Sezen parecen continuar sus carreras sin frenar después de este proyecto. Se sabe que ambos actores han recibido numerosas ofertas de proyectos tanto en el país como en el extranjero. Esta película podría ser un importante punto de inflexión en las carreras del dúo. El interés y la expectativa por el proyecto en las redes sociales es bastante alto. Los fans no pueden esperar a ver la armonía y las actuaciones de Keran Bursin y Melis Sezen. Con el lanzamiento del primer tráiler, la emoción de la audiencia ha aumentado aún más. El nuevo proyecto cinematográfico de Keran Bursin y Melis Sezen sigue siendo motivo de gran curiosidad para los cinéfilos y el mundo de las revistas. Los rumores que circulan entre bastidores y el gran interés suscitado por el proyecto son señales de que esta película ocupará un lugar importante en el mundo del cine. Las expectativas son altas, la emoción está en su punto máximo. Los primeros fotogramas del set son uno de los elementos que aumentan la emoción del público. Las imágenes detrás de escena revelan cómo el elenco y el equipo trabajan en armonía. Estas imágenes aumentan aún más las expectativas sobre la película. Melis Sezen pasó por un intenso proceso de preparación para su papel en este proyecto. Parece que su dedicación a su papel y la profundidad de su actuación brindarán al público momentos inolvidables. El enfoque de Sezen hacia su personaje y los detalles que aporta al papel contribuirán en gran medida al éxito de la película. Keran Bursin pretende impresionar al público con su nuevo papel. La actuación de Bursin en este proyecto parece tener un lugar importante en su carrera. Los preparativos que haga para su nuevo papel y la dedicación que muestre serán uno de los factores que incrementen la calidad de la película. Al compartir sus opiniones sobre el proyecto, el director de la película enfatizó su creencia en el éxito de la historia y el elenco de la película. La visión y el enfoque creativo del director jugarán un papel importante en el éxito de la película. El director considera este proyecto como una de las obras más importantes de su carrera. El equipo de Plató trabaja con gran dedicación durante el rodaje de la película. El proceso de rodaje, en el que cada detalle está cuidado meticulosamente, revela la profesionalidad del equipo la experiencia y el talento de los miembros del equipo contribuyen en gran medida a la calidad de la película. Los productores mantienen altas sus expectativas invirtiendo mucho en este proyecto. La calidad de producción de la película y el sólido reparto muestran la confianza de los productores en el proyecto. Los productores creen que esta película será un gran éxito de taquilla. Parece que Keran Bursin y Melis Ezen pasarán a primer plano con muchos proyectos cinematográficos nuevos después de este proyecto. Los planes de carrera de ambos actores incluyen proyectos internacionales. Esta película será un paso importante en sus carreras. En la conferencia de prensa de la película, el director y los actores compartieron sus opiniones sobre el proyecto. Con el lanzamiento del primer tráiler, el interés del público por la película aumentó aún más. El tráiler despertó curiosidad al dar pistas sobre la atmósfera y la historia de la película. Las acciones y comentarios sobre la película en las redes sociales revelan el interés en el proyecto. Los fans no pueden esperar a ver las actuaciones de Keran Bursin y Melis Ezen. Las predicciones y expectativas sobre la película son tendencia en las redes sociales. La banda sonora de la película también es motivo de gran curiosidad. La banda sonora, que añadirá una atmósfera única al proyecto, acompañará el viaje emocional del público. La banda sonora será uno de los elementos importantes que aumentará la profundidad emocional de la historia. El estreno de la película será seguido con gran interés en el mundo del cine. Las sorpresas y la primera proyección en la noche del estreno presagiarán el éxito de la película. El estreno brindará una noche inolvidable para los cinéfilos. Keran Bursin y Melis se cendieron información importante sobre la película en entrevistas en las que compartieron sus opiniones sobre el proyecto. El dúo expresó su compromiso y entusiasmo por el proyecto y dio mensajes sinceros a la audiencia. Las expectativas de taquilla de la película son bastante altas. Los comentarios y críticas de las primeras proyecciones son positivos y auguran el éxito de la película. El público está muy satisfecho con la historia de la película y las actuaciones de los actores. La nueva película de Keran Bursin y Melis se cend parece causar un gran impacto en el mundo del cine. El interés y las expectativas en el proyecto son un presagio del éxito de la película. La armonía entre el dúo y el fuerte guión ofrecerán al público una experiencia cinematográfica inolvidable. Si te gusta este vídeo que preparamos para ti, no olvides presionar el botón me gusta. Si quieres que publiquemos más vídeos sobre Hand, comparte nuestro vídeo y suscríbete. Estén atentos a los nuevos vídeos. Que tenga un lindo día.